Es una extraordinaria cuestión, nos plantea un enorme desafío que lo vemos por supuesto en Ecuador, también lo vemos en Venezuela, fíjense ustedes, cuando Maduro va a las elecciones presidenciales, gana por un cachito, en las elecciones posteriores, municipales, saca más de un millón de votos respecto a las elecciones anteriores, pero pierde los principales centros urbanos, lo mismo le sucede a Correa, pierde las principales ciudades y ahora pierde Quito, históricamente Guayaquil, que es una especie de San Pablo de Ecuador, estaba en manos de la derecha y al mismo tiempo avanza una derecha a jornada, nosotros escribimos una carta al comienzo, creo que fue la tercera, que se llamaba la nueva derecha, la nueva derecha, donde intentamos pensar la novedad de la mesa de enlace, la novedad de la construcción simbólica de la palabra campo, esa palabra que se convirtió en santo y seña de una rebelión contra el gobierno democrático que arrastró a amplísimas capas medias y también a amplios sectores populares, que creyeron que la palabra campo remitía a lo más entrañable de la virtuosidad argentina enseñada por nuestras maestras en primer grado inferior. Eso produjo un efecto enorme, enorme, efecto que se va multiplicando y que es un tema clave y me gustaría unirlo con otra cuestión, con otra cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros pensamos, decimos o escribimos la declaración que se publicó antes de ayer o ayer en Página 12? Porque creemos que hoy estamos en un punto central de lo que yo llamaría de nuevo, y si vale esta palabra, la batalla cultural. Hoy tenemos más chances de perder la posibilidad de avanzar y de profundizar este proyecto transformador en la Argentina y en América Latina por el lado de la construcción sistemática de nuevas tramas simbólicos culturales que permitan darle aire a esta nueva derecha, aire a este mundo allornado, aire a estos jóvenes neocool, neoprogresistas, que salen a las calles y que tienen líderes que parecen estar a favor de todas las causas políticamente correctas del mundo, y que efectivamente representan un núcleo perverso de la nueva reconstrucción de las hegemonías regionales en América Latina, bajo también la condición de un giro al que no hay que dejar de lado y sobre el que hay que echar una mirada cada vez más potente, un giro de la política exterior estadounidense, que de nuevo ha entrado fuertemente a tallar en lo que hoy se está disputando en América Latina. Y vuelvo entonces al tema de Venezuela, de ese desfile y de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Allí está claro, Chávez, que insisto, lo hemos comprendido poco, lo hemos leído poco, e incluso lo hemos escuchado poco, hoy es muy significativo, vale la pena el esfuerzo de escucharlo, sus inflexiones, el modo como fue leyendo la realidad latinoamericana, ese juego a contracorriente, nunca hay que perder de vista que llegó cuando no había nada. Había resistencias, había movimientos sociales, había oscuridad, había hegemonía neoliberal, crisis estructural de los sistemas políticos, degradación de las instituciones republicanas. Pero llegó en un momento en que Venezuela encontró en Chávez una oportunidad inimaginable en el contexto del final del siglo pasado para América Latina, que se había convertido en el continente más desigual del planeta. En el continente donde los avances históricos de los años 40, 50 y 60 habían retrocedido, como en el caso más emblemático que era la Argentina, a su punto más terrible. Y ahí Chávez también comprende que se trata de una profunda transformación cultural. Y si habló hasta el cansancio, si habló hasta el cansancio, es porque comprendía que el lenguaje sigue siendo una clave fundamental, no sólo para comunicar, porque se dice mucho, nos falta comunicación como gobierno. Fallamos en la comunicación. Pero no es sólo un tema abstracto y técnico de la comunicación. La comunicación es mucho más que una comunicación de obras. El lenguaje es mucho más que una construcción tecnocrática de resultados o de gestión. El lenguaje son vísceras, memoria. El lenguaje tiene que ver con la vivencia, con la espontaneidad, con la cultura, con el inconsciente también. El lenguaje tiene que ver con el momento exacto en el que se produce sentido. Tiene que ver con la disputa central. Cuando uno ve, por ejemplo, una ceremonia como la entrega de los premios Oscar, y que el actor supuestamente más progresista que recibe el premio, que es uno de los actores que hace de Sidoso en la película, cuando dice, es el único que dice que está con la lucha por la libertad de los jóvenes en Kiev, en Ucrania y en Venezuela. Ahí están ganando la batalla cultural. ¿Por qué? ¿Qué era ese discurso? No lo dijo un actor facho, tipo Reagan, republicano, con el pelo cortado a lo marín. Lo dijo un tipo con el pelo por acá, fashion, para la juventud contemporánea, que hizo una película arriesgada de reivindicación de aquellos que murieron de SIDA, y coloca en su discurso lo que hoy es, se lo dijo recién, la operación, la instrumentalización que se viene haciendo de los sectores del poder real sobre los procesos complejos del mundo democrático. Y Horacio lo planteó, me parece, con una profundidad notable la vez pasada cuando diferenció las experiencias latinoamericanas, de Siria, de Ucrania, el concepto de guerra civil, el concepto de guerra civil que es el que se está intentando llevar a Venezuela y planteó los riesgos también, y planteó, me parece, una discusión que creo que debemos darnos en carta abierta, porque hay muchos matices, hay que pensarlo bien, el concepto de unidad nacional que también planteó Cristina. Es un concepto muy problemático, el concepto de unidad nacional, y lo ha sido siempre en la Argentina. Y ahora vemos algunas acciones que nos preocupan. Por ejemplo, quiero decir algo para que no caigamos en una cierta linealidad. En la vida parlamentaria, no se es dueño de las comisiones. Cuando se negocian las comisiones, algunas quedan para la primera minoría o el oficialismo, y otros quedan para las otras fuerzas. Durante los últimos seis años, mientras fue presidenta de la Comisión de Educación a Diana Puygros, el Frente para la Victoria hizo lo posible para que esa comisión quedara bajo el Frente para la Victoria. Por algún motivo, no lo sabemos, por algún motivo se decidió que en este contexto se priorizaran otras comisiones. Eso significó inmediatamente que la presidencia ya no podía recaer en el Frente para la Victoria. Y que esa comisión, por las negociaciones, que suelen ser complicadas, salvajes, dentro de la estructura parlamentaria, esa comisión fuese a la Unión Cívica Radical. Podría haber ido a otra fuerza quizás, pero fue a la Unión Cívica Radical que nos ha acostumbrado a los argentinos a vender un discurso de preocupación educativa que es inversamente proporcional a lo que ha hecho en la Unión Cívica Radical cuando fue gobierno, con la educación. Digo, no se puede pensar que los símbolos no son importantes. El nombre de Cobos no es cualquier nombre en la historia contemporánea argentina. Como el nombre de Cobos no es cualquier nombre en la historia contemporánea argentina, nosotros, como un espacio que hemos siempre salido a discutir con absoluta libertad. Y esto hay que decirlo, jamás ha habido, jamás ha habido, jamás ha habido una declaración de carta abierta, ninguna de sus 15 cartas y sus pocas declaraciones que hayan tenido que pedir permiso para decir lo que querían decir. Carta abierta siempre se ha expresado con absoluta libertad. Y las veces que sus distintos integrantes han conversado fluidamente con hombres del gobierno, más allá de lo que esos hombres o mujeres del gobierno nos hayan podido decir o sugerir, carta abierta siguió defendiendo su capacidad de intervención política como una capacidad que estaba sellada bajo un compromiso que es la defensa sine qua non del mejor proyecto político de los últimos 60 años en la Argentina. Eso siempre lo hemos hecho. Incluso, incluso frente a otras fuerzas políticas que han integrado el Frente para la Victoria y que han sido aliados y que en momentos claves han traicionado o han transferido sus diputados a la oposición o han jugado de diferentes maneras, todas las cartas escritas por carta abierta, desde la primer carta de abril-mayo del 2008, han reunido dos cuestiones fundamentales. La profunda conciencia que tenemos como militantes, la profunda conciencia que tenemos como hombres y mujeres que vivimos esta patria y la patria grande, la profunda conciencia de defender absolutamente, no solamente lo construido en estos 10 años en la Argentina, sino la corresponsabilidad que existe en la defensa de cada uno de los proyectos que recorren América del Sur, todos unidos en un mismo destino. Si cae Venezuela, cae el proyecto de la patria grande. Si cae Argentina, cae el proyecto de la patria grande. Si cae Bolivia, cae el proyecto de la patria grande. Si Brasil no acompaña, se complica el proyecto de la patria grande. Eso es lo que le hemos dicho una y otra vez a las izquierdas en la Argentina, a las izquierdas en América Latina. Yo veía, estando en el Congreso, mientras hablaba Cristina y hacía foco en la defensa de la democracia venezolana, a los compañeros diputados de frente a la izquierda, secos, en silencio, como momias, sin siquiera tener conciencia de lo que está en juego, de la sangre que está en juego. Porque lo que hoy está pasando en Venezuela, lo que hoy está pasando en Venezuela, es claramente una señal de la ominosidad, del peligro real de las derechas, una vez que se ponen en movimiento y que consideran que la vía electoral se les ha complicado. Por eso vuelvo al principio. La experiencia de ese desfile, que a mí también me produjo, reconozco, urticaria, miles de millones de dólares gastados en armamento, como yo no he visto nunca en mi vida. Tanques, aviones a chorro, misiles. Eso está ahí también. Eso es parte también de la compleja trama geopolítica de la región. Pero había otra cosa en el aire. Había algo. Mientras escuchaba ese discurso de ese general negro. Y me acordé, ¿se acuerdan ustedes cuando en un desfile militar se pararon frente al palco de Sadat y un soldado lo ametralló a Sadat? Yo decía, está Maduro ahí, está Evo Morales, está... Digo, no, no, pero quiero decir... A ver si se entiende lo que quiero decir. Que un general negro que reúne las tradiciones populares afroamericanas le hable a Maduro, un hombre que viene de la clase trabajadora venezolana y que tenía al lado a Evo Morales, que es la expresión de la rebeldía triunfante de los pueblos originarios de América Latina. Y le diga a esos presidentes, a esos presidentes, que las fuerzas armadas bolivarianas son revolucionarias, socialistas y chavistas, ¿qué quieren que les diga? Me dio esperanza para seguir dando una pelea que no nos confundamos. Más profundización, pero también, en última instancia, este es un momento clave, decisivo, histórico para saber establecer dos relaciones que me parecen fundamentales. Nunca renunciar a lo que es el ADN de carta abierta que tiene que ver con su manera de intervenir. Dijimos la patria en peligro, dijimos la patria en peligro, dijimos clima destituyente, hablamos de la nueva derecha. Y también dijimos, con Néstor y con Cristina, es el núcleo desde el cual tenemos que seguir imaginando la transformación de la Argentina. Tenemos que ir hacia el 2015 bajo una premisa, más, mejor y más profundo que usted mismo. Gracias. Gracias.